La verdad es que tempranito, pero bien contento de tener a una institución, a una... Es bien complicado hacer un clásico de la televisión, bien complicado, y estoy frente a un programa que es una institución de la televisión mexicana, un clásico que ha pasado por, bueno, 28 años ya. Patti Chapoy, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy agradecido por la invitación que nos hiciste. Me da mucho gusto estar contigo y estar obviamente también con Pedro y con Mónica Castañeda. Bien en Camino Rosario, porque con eso del tráfico, bueno, nos tuvimos que levantar más temprano que de costumbre, pero aquí estamos y agradezco. Oye, Patti, muchas gracias. Mónica, ¿cómo estás? Me encanta verte, Jessy. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bien, para nosotros es un privilegio estar contigo después de tantos y tantos años de coincidir en este negocio, la música y el entretenimiento y de escucharte y admirarte. No, muchísimas gracias. Pedro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte también. Tenía ya un buen rato desde que no nos veíamos, pero estoy muy contento y muy agradecido de que nos hayas invitado a tu programa. Oye, y hablando de Rosario, es que esta es una obra mágica. Sí. En un minuto te cambia todo el entorno del tráfico. O sea, si sales un minuto después del tiempo que diste, o una vueltecita que des, o un cambio de carril. O un choque. O lo que sea. A veces, de verdad te lo juro que un cambio de carril, solo un cambio de carril. Y ya, cinco minutos más. De acuerdo. Porque entonces se paró el del taxi, entonces está discutiendo con uno de una bici y ya. Pero seguramente todos ellos te están escuchando. Sí, que eso es una bendición. No, claro. Es el momento en que uno escucha la radio. De acuerdo. Es el momento en el que uno escucha la radio. Oye, Pati, ¿cómo hacer un clásico de la tele y no morir en el intento? Bueno, yo creo que esta es una carrera de resistencia, ¿no? Porque no nada más es hacer un programa de televisión como tal, sino tener la habilidad de rodearte de gente muy talentosa, inteligente, profesional, como son las personas que trabajan frente a cuadro y también en la redacción. Somos un promedio de 40 personas que todos comulgamos con la misma intención de llevar entretenimiento todos los días. La parte informativa recae en Rosario Murrieta y todos los reporteros son de lo más profesional. Mónica Castañeda seguramente llegó a su casa ayer a las dos de la mañana porque fue a cubrir a Luis Miguel. También estuvo Roberto Hernández, reportero, y así es nuestra vida y es tu vida también. Y hay algo que hoy se clama, que hoy se pide con esta andanada digital que trajo una cantidad inusitada de canales, de medios, de personajes, de información que va, que viene sin sustento alguno. Así es. De la poca profesionalización que hay ya, que se lee, que se consume. Creo que lo más complicado hoy es construir credibilidad en un medio informativo, en un programa informativo. Pero mira, Jessy, creo que nuestro programa tiene la credibilidad porque, bueno, Rosario Murrieta, que es un genio para la información, pero si tú te fijas, nosotros salimos a la una de la tarde, terminamos a las dos y antes de las dos ya en otras plataformas ya está nuestra información. O sea, lo que nosotros informamos, lo que Rosario investigó, lo que mandó a los reporteros, lo que se hicieron las entrevistas, ya está en todos lados. O sea, Rosario Murrieta y Ventaneando le hacen en los programas a muchísima gente. Se ha vuelto una agencia de información. Es que llevan la agenda. Sí, sí. Hay una agenda que marca Ventaneando, sin duda alguna. Y también hoy día creo que muchos piensan que por tener un celular en sus manos pueden ser reporteros. Entonces, ahí desafortunadamente parte el error y en este asunto de es que me dijo tal o se dice que y todo la rumorología. También es muy fácil que de pronto se genere noticia o noticia falsa y nos ha tocado en muchas ocasiones. No, y es que hoy es eso, en los medios es impresionante este consumo digital que hay de información que va y viene sin un dejo de credibilidad alguna. Debemos de tener muchísimo cuidado, y me refiero al público, de que no se dejen llevar precisamente por la mala información. El tema es que se tiene que generar la información y estar justo en el momento necesario cuando se está generando. En este caso, obviamente por eso se trabaja como trabajamos con los reporteros al frente de Rosario Murrieta. Y por eso, luego de 28 años, se ha generado la credibilidad que tenemos dentro del programa, porque nosotros sí hacemos periodismo. Sería imposible que pase un rumor a través de Ventaneando. Sí hacemos comentarios, que esos comentarios pueden generar otro tipo de información. Mal información, además, a veces. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, buenos días a todos. Abrimos su micrófono, por favor, si fueran tan amables. Creo que no hemos podido abrir. A ver, acércate. Aquí en el micro. Ah, ya estoy aquí. Pues muy bien, muy contenta de estar contigo compartiendo esta mañana y con tus radioescuchas. Pues la novedad, ¿verdad, Pati? De que estamos por cumplir 29 años al aire, ahorita venimos haciendo un recuento. Chabelo duró 48, siempre el domingo 28. Nosotros estamos por romper ese récord. O sea, ya van a pasar a Siempre el Domingo. Eso está... Ya, ya, ya. Ya pasaron realmente Siempre el Domingo. Oye, pero cuéntenme algo. A lo largo de estos años, déjenme... Alguien que le baje la silla, por favor, a Rosario. Si fueran tan amables para que se pueda sentar a gusto y todo. Si quieres, siéntate tuyos, bájala y luego ya la adecuamos. A lo largo de los años, Ventaneando ha hecho carreras. Ha construido personajes. Ha construido artistas. Decididamente es gracias a Ventaneando que se han prendido estrellas, pero también que se han apagado estrellas. Y esto es complicado porque luego la culpa no es tanto del medio, sino del actor, actriz, cantante, el personaje. Pero luego siempre se voltea a buscar una culpa. Ah, siempre. Pues sí. A veces, sobre todo hoy que estamos con esta cuestión de la viralidad, que a veces hace un comentario y viaja tanto que termina controvertido y además no es fidedigno tal cual surgió originalmente. Creo que eso hace mucho bien, pero también ha hecho mucho mal. ¿No? Porque hoy han surgido muchísimas voces que creen que consultar un comentario sin haberlo, como decía Patti, corroborado, sin haber recorrido a la fuente original, sin tener el rigor periodístico. ¿Qué hace falta en el periodismo de espectáculos? Porque mucha gente cree que el periodismo de espectáculos es pura rumorología, ¿no? Son chismes y no es cierto. O sea, sí hay quien lo ejerce de esa manera, pero también a nosotros nos gusta siempre mantener justamente ese rigor. Y además, creo que también del otro lado, de los artistas o de los involucrados, de pronto es muy sencillo voltar y es que sacaron de contexto mis palabras. Es que yo no lo hice así, no. Los medios son los responsables. Los medios preguntamos, Jessy, tú lo sabes. Y del otro lado existe la respuesta. Si es inteligente o no, no depende de nosotros. Sí, pues si llegas mal y te caes en el aeropuerto, pues no es culpa del medio, ¿va? Claro, pues no. Ahí el medio cubre y tiene que... Y si estás en una pasarela porque quieres lucir el último modelito de algún diseñador, pues y te caes, no son los medios. Pues no, ahí sí. ¿Se cayó? Es el zapato, es qué sé yo, el malparren. Pero, a ver, hoy también surgen personajes. Es decir, esto de la actualidad en el entretenimiento lleva a que de un día para otro tengamos personajes como hoy que el año pasado no existían. Así de fácil, ¿eh? Sí. En cinco segundos. En cinco segundos. El año pasado no se hablaba de las galas, no se hablaba de nadie, de los adrianes, de los... Nadie, o sea, no estaban ni siquiera en ninguna mesa de redacción. Esos y muchos otros personajes, ¿eh? Puse dos ejemplos. Sí. Y hay que ir ponderando qué tanto... Porque lo más difícil en este medio no es llegar, es permanecer. Permanecer. ¿Qué tanto darle foco a esos personajes y qué tanto no? ¿Cómo se considera eso? Bueno, hay que tomar en cuenta que la televisora o las televisoras o cualquier medio de comunicación generalmente apuesta al morbo. Las personas, todas, somos morbosas. Y entonces, ¿qué hacen? Seleccionan personajes que les vayan a dar ese morbo y que sean lo suficientemente maleables para que hagan lo que la producción quiere. O sea, no es que surja de pronto de la nada un pleito o un comentario, sino que todo está planeado desde la producción. Por eso necesitan personas que puedan ser maleables y que se presten a ser barbaridad y media. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la noticia siempre existe. Y eso es lo que nos da a nosotros la posibilidad de hacer un buen programa de televisión sin estar falseando absolutamente nada. Y hay muchos personajes, no sé si estén de acuerdo, que hoy día no les importa cómo llegan y hasta dónde llegan. Exacto. Entonces, esa perspectiva o esa forma de ser también permite que lo viral tenga un margen muy amplio de comportamiento, ya sea para algunos bueno o para otros malo. Pero ahora también, perdón, ya también nos dimos cuenta que a través de eso la cancelación viene de inmediato. Sí, y por la gente. O sea, tiene una consecuencia y la gente. O sea, la misma gente funa, la misma gente cancela. Y luego duro, ¿eh? Así es. Porque, uf, o sea, también ahí a veces son mucho más crueles de lo que pudiera llegar a ser cualquier programa de televisión. En estos casi 29 años, ¿cuáles pueden llegar a ser los cinco momentos más embarazosos del programa? Ay, a mí no me preguntes. A mí no me preguntes, pero yo de momento embarazoso, bueno, he tenido varios, pero el más embarazoso es cuando me equivoqué en el nombre de un producto. Sí, claro. Y me equivoqué, no sé ni, no sé qué me pasó, tuve un lapsus ahí y en lugar de decir una cosa dije la otra. Pero bueno, eso pasó. Pero además estaba escrito, ¿eh? Sí, estaba leyendo en un prompter. Estábamos en vivo. El productor me dijo, haces, esa es la acción, bajas la vista, tomas un pedazo de pechuga, lo llenas de mayona, así te lo comes. Y el momento que yo bajé la vista era cuando cambié el nombre. Ay, pero ¿qué tal regresaste este año con esa mega campaña? Triunfando. Triunfando. A los años, pero fíjate que hubo una cosa muy curiosa. Cuando empezamos ventaneando, la gente que se me acercaba a saludarme y quería fotos, bueno, no sé si fotos, en aquella época eran autógrafos. Eran señoras, señoras ya, personas adultas, nunca niños así. Y de repente con este problema, con este asunto de lo que pasó, que se hizo viral cuando me comí la mosca, cuando me caí en el estudio, cuando en fin, tantas cosas. De repente un día una señora me dijo, ¿se puede sacar una foto? Sí, con las niñas. Ay, con las niñas. Pues sí, las niñas así me veían como si fuera ahí un santón. Porque los niños, y ahora con el internet, pues ven todo. Pero bueno, mira, además otra cosa que ha pasado mucho es que lo que se podía decir, sin ofender obviamente, pero palabras o adjetivos que podíamos decir, ahora ya son políticamente incorrectos. Sí, ha cambiado muchísimo. Ya no puedes decir porque se ofende. Si el gordo es gordo, pues no le puedes decir flaco, porque también se ofende, ¿no? No, es una línea ya muy delgada. ¿Cuáles pueden ser otros momentos, Pati, que pudiéramos traer al recuerdo? Pues mira, el de Ana Bárbara con Daniel, pero ya hoy terminaron siendo grandes amigos. Siendo grandes amigos, eso fue un buen momento. Pero sí en su momento fue algo de lo que no queríamos ni hablar, ¿verdad? Porque nos puso a todos. No, Daniel lloró. Sí. Daniel lloró. La pasó mal. La pasó mal. Otra cosa que nos ha pasado un día, se nos puso mal a Pati en Acuadro. Y la sacaron en ambulancia. Y la sacaron en ambulancia, de repente casi se desmaya, se tuvo que acostar y todo. Y a medio de ustedes dicen, ustedes síganle. Hay que entender. Es raro, la noticia es la noticia. Esos son divertidos, pero a mí los que más me entusiasman son todos estos que ocurren de pronto de una noticia de último momento. A mí eso me apasiona, ¿no? Y nos ha ocurrido principalmente con fallecimientos, desafortunadamente. Nos pasó con Chespirito. Con Chespirito. Cinco minutos antes de ir al aire, la escaleta cambió diametralmente porque había que dar la noticia y reaccionar a la altura de la circunstancia. Oye, hay muchos medios que van preparando especiales. Sí. ¿No? ¿Cómo le dicen Pati? ¿Los qué? Nosotros tenemos. Así de plano lo vamos a decir. Pues sí, pues sí. Los sopilotes. ¿Los qué? ¿Los sopilotes? Los sopilotes. Digo, casi en todos los medios hay, ¿no? Que presumiblemente ves la edad o ves la condición. Dices, pues hay que ir preparando. Obvio. Los especiales. Hay que ir preparando la información, ¿no? O que se pone mal y luego tienes que ir guardando. Espérate, guárdalo. Entonces, pasó con José José. Pasó con Vicente Fernández. Nos pasó con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Pero muy fortuitamente, qué mal que lo diga, pero sí, porque habíamos estado haciendo una serie de especiales a raíz de que la televisora programó su bioserie y el día que se muere era la final de la serie. Sí. Entonces, el domingo en la mañana siendo avisados de que vénganse todos porque vamos a hacer una transmisión en vivo especial a raíz de la muerte, pues estábamos preparadísimos, ¿verdad? Ese día yo me encontraba en la India y recibí muy temprano la llamada de algún ejecutivo de Azteca y me da la noticia de la muerte. Ok. En ese momento, obviamente, me comuniqué con Rosario y con toda la oficina para que estuvieran, ya fue un domingo. Sí, un domingo. Y para que estuvieran listos porque íbamos a hacer una mega transmisión. Y esa transmisión, así fue. No, y llegamos, nunca se me va a olvidar, al foro de Hechos Noche, al foro 1, estábamos La Garza. Yo llegué, pasé nada más, yo tengo ropa de funeral en la oficina, ¿no? Entonces, sí, es obvio. Fíjate, qué precavida. Entonces, ya nada más subí por mi ropa, bajé, me cambié literalmente delante de Camaro. O sea, no lo pensé, de verdad. Pasé en cueros, te quedaste ahí en frente. Pues, un poco. ¿No? Pero, o sea, me cambié. Pero cambiamos ahí, llegó Javier, las maquillistas corriendo al lado, a otro, Mónica también peinándose, cambiándose, yo maquillando, poniéndole polvo a La Garza y a Javier. O sea, porque era, vamos ya, ¿no? Y siéntense. Y así nos fuimos sumando. Don Vicente murió un domingo también. Sí. Sí. Don Vicente murió un domingo también. En diciembre. Me acuerdo muy bien porque jugaba el Atlas la final y el potrillo iba a cantar. Es cierto. Entonces, Álvaro, Álvaro me dijo que si le sigues yendo al Atlas. Bendito Dios, sí, Álvaro querido, nunca dudes de mí. Álvarito adorado, te mando un beso. Dale un beso de mi parte, ese hombre bendito. Por supuesto, claro que sí. Lo vi hace poquito y, bueno, nos vimos allá. Nos vimos, sí. Y qué maravilla, cómo lo extraña el fútbol. Pues sí, ¿verdad? Y el fútbol a él. Sí, sí, la verdad es que el fútbol lo extraña muchísimo. Pero bueno, regresando al asunto, ¿y cuáles pueden ser, digamos, el programa memorable en estos casi 29 años? Déjame decirte una cosa. Ayer estábamos bien, platicando, Pati y yo, antes de empezar el programa, y en el guión nos ponen el número de programas. Eran como siete mil y pico programas. Sí, siete mil seiscientos veintitrés el de hoy. Siete mil seiscientos veintitrés. Ok, pero en esos siete mil seiscientos programas, alguno que cada quien tenga como muy grabado por una buena entrevista, por un buen reportaje, por una celebración, por algo que te haya dejado gratamente satisfecho. Sé que es muy complicado porque es mucho tiempo, pero algo, siempre hay algo que guardas en la memoria, algo que tengan. A mí me gustó y me sigue causando un grato recuerdo el aniversario número 25, porque Pati tuvo la brillantísima idea y tomó la iniciativa de hacer un reencuentro con todos los conductores que ya no estaban, la convocatoria, todos fueron, unos se enlazaron porque no vivían en México, etcétera. Pero se reunieron todos, echando por tierra todos esos rumores de que, pues, el resentimiento y que no se hablaban con Pati, etcétera. ¿Tú hablaste personalmente con cada uno de ellos? Con cada uno de los conductores que han estado en el programa, hablé con ellos, pero no era la primera vez. Yo he seguido en comunicación con la mayoría, unos mucho más cercanos y otros menos cercanos. Entonces, fue muy lindo que la mayoría fue. Marta no pudo ir porque estaba en Miami con su hijo, obviamente a tal en Barcelona. La Choco sí estaba en México ese día, ¿verdad? Sí, estuvo. Sí, estuvo. Y, bueno, sí fue algo muy lindo. Sin embargo, yo creo que lo más importante, en mi caso, es el día anterior. No es, no reviso los 28 años atrás, sino el día anterior, qué fue bueno y qué no fue tan bueno. Y cada uno tiene algo muy especial, como supongo que Pedro debe de recordar algún programa muy especial. Fíjate que yo me acuerdo, o sea, es una tontería lo que voy a decir, pero recién empezó ventaneando. Uno de los primeros viajes que hicimos fue a Huatul, no, a Cancún, no, en Guerrero. Ah. Y entonces. Cihuatanejo. A Cihuatanejo. Y la productora nos, y condujimos todo el programa, lo grabamos, porque en aquella época se grababa temprano, adentro de la alberca. Entonces, en traje de baño. Por ahí anda la foto. Sí, ahí está la foto. Entonces, está Marta, Juan José, Pati y yo en una alberca con toda la... Con el agua hasta acá, ¿eh? Sí, para que no se nos viene el mal cuerpo. Pero eso nunca se me va a olvidar, porque, pues, no sé, o sea, era una cosa muy extraña para mí. Pues, imagínate, Pedro, de burócrata, aventaneando, y a una alberca. Sí, economista. Economista, este, a la alberca. Encuerado. 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 Y yo te voy a platicar una anécdota. O sea, también entre esas cosas que quieres inventar de pronto, se nos ocurre hacer en el programa una entrevista adentro de la cama, con pijama. Entonces, yo dije, al que quiero entrevistar es a Pedro. Bueno, Pedro nada más se puso la parte de arriba de la pijama, no se quitó el pantalón, y de la cintura para abajo estaba abajo del colchón. O sea, él no se atrevió a meterse a la cama conmigo. Contigo, Paty. Pero vestido. Pedro. No, bueno, pero fue una época todavía. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me pasa con Paty. Obviamente, el cariño, el respeto y la admiración es brutal desde siempre. Yo el día que la conocí, cuando hicimos el piloto, yo me quedé mudo cuando la vi, porque yo la había visto por años en la pantalla que tenía en Televisa. Y entonces, de pronto, no es que sea intimidante, pero sí te impone. Y a mí hasta la fecha, 28 años después, yo me doy cuenta que cuando está Paty, balbuceo. Y cuando no está, no puedo decir lo que se me pega la gana. Se suelta el pelo. Y luego, sin tenerle esa, yo tardé mucho tiempo en poderle hablar de tú. En el de tú te hablaba yo en el programa, pero ya en la vida yo le hablaba de usted. Señora. Señora. Sí, te decía señora. Sí, porque para mí, pues sí, así soy. Y entonces, tardé en poder hablarle de tú y ser amigos como somos ahora, pues hermanos, no somos familia, ¿no? Sí. Es que sí es muy divertido, porque además, lo que sucede previo al programa y muchas veces después del programa, es que nosotros platicamos. Nos platicamos de nuestro día, de las familias, de lo que nos pasa o comentamos evidentemente lo que vamos a revisar durante la escaleta del programa. Pero esa es la magia, ¿no? Que te sientas en una sala maravillosa con amigos que has conocido desde hace muchísimos años. La magia, Castañeda, es que llega uno, yo he llegado con dolor de cabeza, con dolor de estómago, mi mamá estaba en un hospital muy grave, se murió ese día, y llegas al programa y haces un, o sea, el público no tiene la culpa y ya se cuenta como que hay una magia, llegas al estudio, empiezas el programa y como si no pasara nada. Ahora se extraña mucho a Bisuño. Bueno, mucho. Claro. Sí, lo hemos pasado negras. El reporte médico te lo puede dar, Pedro. Afortunadamente, en este momento, Daniel, que le hicieron ya el trasplante de hígado, salió del trasplante del hospital, porque aparte ya ves que no pueden tener a la gente mucho tiempo en el hospital por las infecciones que se pueden pescar ahí. Se fue a su casa, pero un día le subió la temperatura, regresó dos semanas más al hospital y ahorita está en su casa. Obviamente, el trasplante de hígado no es cualquier cosa. No, a ver. Se tiene que estar cuidando, nada más que él, su vida es salir en la tele. Entonces, es una desesperación la que él siente, verdaderamente, porque nos escribe y nos pone, el día que quieran yo me enlazo con ustedes. Tú descansa. Descansa, sí, claro. Tranquilo. Todos los días haces ofrecimiento. Si quieren yo me enlazo y digo, ¿cómo estoy? Aquí estoy. Ya voy mucho mejor. ¿Quieren que me enlacen? Descansa, recuperate de todo. Pero él no puede. Mi sueño es un personaje muy peculiar que yo lo conozco desde que era un jovencito. Yo lo llevé con Pati para que lo conociera. Y él es un tipo que tiene una personalidad que nadie tiene y tiene una habilidad para decir cosas que ahora tiene que contenerse mucho porque ya no es la misma televisión de hace veintitantos años. Pero es un elemento muy importante y yo lo extraño muchísimo y yo sí las pasé muy triste y muy preocupado de todo el año pasado y este que ha pasado por unas espantosas. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pasará por la mente de Daniel en todos este tiempo? Dieciocho días en terapia intensiva con un coma inducido. El fallecimiento de su mamá. Su mamá en medio de este vorágine de la enfermedad, la mamá fallece y él sin poder hacer nada. En un año ha estado un promedio de seis meses internado. Internado. Y además sale y tiene toda esta actitud, no solo de querer ir a trabajar, sino de hacer comentarios que siguen siendo divertidos hasta en el chat que tenemos del grupo. ¿Cómo se llama el grupo en el chat? Ay, Dios. ¿No tiene nombre? ¿Pentaneando? Sí. A ver, permíteme. Se llama Stars. Ventaneando Stars. Ventaneando Stars. Ventaneando Super Stars. ¿Sí llama el grupo? Sí. Muy bien, muy bien. Es que ha ido cambiando el nombre. Se lo puso nuestra productora. Porque de pronto como cuando alguien cambia de teléfono y que te sales y esto, entonces le va cambiando, pero sí. ¿Y hay mucho? ¿Se salió del grupo o no? No. ¿No, no? Somos los únicos. No, es que dije. Ventaneando Stars, sí. Oye, Pati, ¿quién te hubiera gustado que estuviera contigo en la sala que no estuvo? Bueno, las personas que están son las que he querido que estén. Bueno, lamenté mucho la salida de Mónica Garza, obviamente de Jimena Pérez, la choco, porque hace, antes de que ella tomara la decisión de irse a vivir a Madrid con su familia, yo había platicado con ella de que la quería preparar para que fuera mi sucesora dentro del programa. Así sucede. Ella tomó una decisión muy personal de irse con su familia por el tema de su hijito. Y esa es también una parte que no se conoce de los conductores. También tienen derecho a irse porque ya no les gusta estar ahí, como fue el caso de Atalas Sarmiento, como el caso personal de la choco. Más allá de los que se fueron creyendo que iban a tener otro, más impulso, más éxito, como… Juan José, el mismo Juan José. Juan José, como Marta Figueroa, como… ¿cómo se llama? Álvaro. No, Álvaro Cueva, claro. Sí, Álvarito que estuvo un rato y lo suplió Daniel. Exacto, la Boris. O sea, ellos tomaron la decisión de irse. Que después no estén muy a gusto con esa decisión, pues ya no es cosa mía. Pero creo que básicamente el hecho… Yo sí extraño a Mónica y a la choco, no sé ustedes. Sí, pues yo extraño. Bueno, la choco va y viene. Bueno, sí. Viene, nos visita, se sienta en la sala como si siguiera ahí. La verdad es que siempre es muy cálido recibirla y muy bueno, ¿no? Y Mónica llega como un huracán, de repente entra por una puerta. Sí, sí. Oye, díganme una cosa. El público está insistiendo en preguntar de qué se van a disfrazar en Halloween, porque siempre se disfrazan. Pues a mí… ¿Cómo se llama, Ojón? Aquí está parte de la producción. Sí. Yo soy parte de un personaje de la película Atentamente. Ándale. Intensamente. 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 ¿Felicidad? Felicidad. Alegría. 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 ¿Tú vas a disfrazar de alegría? De alegría. Yo no sé. Ayer pregunté y me dijeron que no sabía. Ay, no seas mentirosa. ¿De furia? ¿De furia? ¿De furia? Del pingüino te van a disfrazar. Del pingüino. Del pingüino. Del pingüino. Sí vas, sí vas. Sí. Vas a quedar muy bien. Lo que pasa es que Graciña es la que hace los disfraces, no Anacaro. Ah, pues sí, pero yo. ¿Y tú de qué vas? No, no tengo idea. No, creo que no tienes llamada. No tengo llamada. Yo les voy a tomar las fotos que disfruto muchísimo. Oigan, qué placer tenerlos aquí. Gracias. De verdad, se aprende muchísimo de la plática, del saber. Muchas felicidades porque, insisto, no es llegar, es mantenerse. Y ha venido competencia o presunta competencia a intentar. Internamente también. Interno, no, sí, claro, hablo de todo, adentro, de afuera, de otros medios. Y ahora sí, ya viene el programa. Y ya se van. Y ya se van, o ya no están, y ya andan en otra cosa, o ya están en YouTube. Entonces, ya nos vamos. La gente, no sé cómo, si inventara que ya nos vamos, ya no quieren que estemos, entonces ya nos vamos. Pero eso es todos los días. Todos los días se termina aventaneando. O nos matan. Uy, yo tiro por viajes. O nos enferman. O nos enferman. O sea, con Daniel ha habido una cantidad de mentiras que han inventado tan terribles, sin pensar y sin tocarse el corazón, de que eso lo lee todo el mundo. Y lo lee su familia. Sobre todo. Pues, oye, y la verdad es que no es así. No puedes estar desmintiendo permanentemente lo que dicen. Porque, bueno. No, y por eso hay que ver ventaneando. Hay que ver ventaneando. Para enterarse y para que lleguen, lleven la agenda de lo que pasa en el entretenimiento y en el espectáculo en México. Claro. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad, en la radio. Un placer. Un placer tenerlos acá y muchas felicidades por esos 29 años. Gracias. Celebren rico, a gusto. Así será. Sí, gracias. Y platicamos en los 30, 35, ¿no? Cuando nos dejen los 30. En los 29, 30, 31, 32. Tú invítanos de aquí. Muchas gracias por estar acá. A ti. Gracias, Jessy. Y agradecerles el haber estado en este programa. Se quedan con Jordi y con Manolo hasta la una de la tarde. Yo soy Jessy. Regreso mañana a seis de la mañana.